Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar la fertilidad para que una mujer pueda quedar en embarazo, o más bien, una pareja. Mi nombre es Juan Luis Giraldo, soy médico, ginecólogo, especialista en reproducción humana. Lo más importante para que una pareja que quiere buscar un embarazo tenga mejores chances de lograr ese embarazo rápidamente y de una manera segura, es realizar algo que llamamos una consulta preconcepcional. En esa consulta preconcepcional que la puede hacer su ginecólogo general, van a evaluar varias cosas. Lo primero es si hay presencia o no de enfermedades sistémicas que puedan aumentar el riesgo de sufrir infertilidad. Lo segundo es si los ovarios y el útero se ven en condiciones normales, si no tienen masas los ovarios, o si el útero no tiene masas que afecten la posibilidad de que esos embriones se implanten adecuadamente. Lo tercero es si el sistema inmunológico está preparado para ese embarazo, si hay defensas contra enfermedades potencialmente peligrosas en el embarazo. Lo cuarto es si el sistema hormonal de esa mujer, hablando de la tiroides, de la prolactina, de la glicemia, está funcionando adecuadamente y no interfiere con el hecho de que ella se pueda embarazar espontáneamente. Lo quinto es que nos aseguremos que esa mujer está ovulando de una manera periódica y adecuada para poder embarazarse rápido. Después, que haya un suplemento adecuado también de ácido fólico que disminuya el riesgo de su bebé de tener malformaciones de la cabeza o la columna durante el embarazo. Y finalmente, hacemos un análisis de semen en el hombre para asegurarnos de que ese semen tiene un buen potencial de permitir un embarazo espontáneo. Una vez esa consulta preconcepcional se haya realizado, hay algunas cosas que pueden mejorar el chance de embarazo. La primera es tener un estado nutricional adecuado, evitar la desnutrición, evitar el sobrepeso. La segunda es tratar de identificar adecuadamente los días de mayor fertilidad durante el ciclo de esa mujer, tratando de identificar cuándo esa mujer está ovulando. Hay distintas maneras de hacerlo, por el moco ovulatorio, que es como un moco como clara de huevo que ocurre dos días antes de la ovulación, por el promedio de la duración del ciclo menstrual, donde la mujer está ovulando hacia la mitad de ese ciclo aproximadamente, o por el uso de pruebas de ovulación en orina que detectan con una antelación de más o menos 36 horas cuándo va a ocurrir la ovulación. Si esa ovulación se puede detectar de antemano, esa mujer puede saber que debe tener relaciones sexuales durante ese periodo fértil. Y esas relaciones sexuales pueden ser interdiarias o incluso pueden ser diarias, dando una o la otra un resultado similar en cuanto a las posibilidades de embarazo. Finalmente, es importante que si se está buscando embarazo, una vez haya trazo menstrual, se haga una prueba de embarazo rápidamente para poder detectar alteraciones tempranas en el embarazo que sean susceptibles de ser corregidas y mejoradas para que ese embarazo llegue a feliz término y tenga un buen resultado. O sea, conclusión, muy importante, la consulta preconcepcional con el ginecólogo, quien además de hacer toda la evaluación que dijimos, va a indicarle y a recordarle estos tips para que ese embarazo llegue más fácil y más rápido. Gracias. 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 Gracias.